Yo soy de General Elizardo, aquí no vine, ahí tengo mi tallercito, ahí hago mi escultura y de ahí salgo para recorrer este país, promocionando el apacho. Encarnación, me quedé a pintar los lugares donde he venido, hay variedad que se puede pintar, explosión de colores, encarnación es una ciudad muy pujante, donde la floresta reabunda. Permite inspiración. Inspiración totalmente, que ustedes seguramente ya palpan lo que nosotros que venimos del exterior, demasiado admiramos encarnación porque es una ciudad muy pujante, muy hermosa y sobre todo cuidan su naturaleza. ¿Y ahora hasta cuándo vas a estar aquí en esta encarnación? ¿Viniste de paseo? ¿Viniste a quedarte? He venido a trabajar acá durante esta pequeña temporada de verano y creo que se suspendió el carnaval, pero encarnación tiene su atractivo muy natural. Y yo le digo a la gente que venga, que busque en esta ciudad, que es un lugar muy maravilloso y... Hablo, disculpame, ¿verdad? No, 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 por favor, estamos escuchando. Y tiene que venir a visitar porque es hermosa esta ciudad, una ciudad muy pujante, una Comospolitán de Sudamérica. Creo que es el único, el ejemplar a partir de Asunción. Ahora comentame, dice Díaz, de los cuadros que vemos aquí que estás pintado, ¿cuál es el que más te gusta a vos? Todo lo hago, porque cuando uno hace con amor, pues hace diferente, ¿verdad? Porque uno hace, el trabajo se realiza, trabajo para alguna persona son... Pero cuando el trabajo se hace con amor ya no es más trabajo, es un verdadero placer nomás ya, es diferente. ¿Y qué tal la gente? ¿Viene, te consulta, te pregunta? Sí, llevan, compran, admiran y me felicitan también. Y aparte eso, al artista también hoy en día, a los artesanos, a los pintores acá en la Encarnación, se les tiene que venerar, valorar, porque en vida se les tiene que... Porque ellos no esperan primero que fallezca el pintor y después recién los cuadros van a tener buenos precios. Así se tiene el tabú en este país. Y nosotros sentimos ese... Y entonces estoy tirando dos piedras a la vez diciendo que... Quiero que todos los artesanos, artistas de Encarnación, no puedan también tener ese espacio físico y que se les promocione, porque sin promocionar también es muy difícil el arte. Bueno, invitar entonces a la gente que venga, que te visite, que tenés buenos precios, muy lindos cuadros acá. Y bueno, estás aquí en la playa, un hermoso lugar donde estás pintando también, ver los que quieran venir a verlo. Estoy en un lugar muy privilegiado, me siento, me inspiro ahí por la playa y pinto. Eso es lo que estoy realizando en este momento. Y espero que la gente venga, visite este lugar y que haga un paneo general sobre la profundidad del cuadro, la proporción, las dimensiones. Y tiene su límite también en este, que ellos vengan y observen y miren. Y espero, señor, agradecerle a ustedes, que Dios siempre le dé más trabajo, que le dé más salud, especialmente.